...de prensa donde brindaron detalles del operativo de bioseguridad que se llevó a cabo el día lunes en la vivienda del Sauce donde vivía esta mujer mendocina que falleció por antivirus. Brindaron detalles de ese operativo y lo más importante que fuentes de la provincia habían descartado es que se encontró material fecal compatible con microerroedor. El corilargo, el ratón corilargo que es el que transmite este virus, está dentro de este grupo de microerroedores. No se encontró al ratón en el lugar, pero sí se encontró material de excremento. Esto significa que sería una de las principales hipótesis de cuál habría sido el contagio. Los responsables de región sanitaria no pudieron confirmar cuál fue la forma de contagio, si fue por inhalación, si fue por contacto directo con el animal o por una mordedura, pero la presencia de excremento en un sector de la casa, nos indicaban. La casa estaba muy limpia, estaba todo muy prolijo, pero un sector anexo a la vivienda donde la mujer se dedicaba a preparar alimento. En este caso, la mujer preparaba churros en un lugar que no estaba habilitado. En ese lugar de la vivienda, que estaba anexo, encontraron el material fecal. Churros que eran para la venta. Churros que eran para la venta. Desde región sanitaria, no le quisieron quitar dramatismo a esta situación, no generar una psicosis colectiva en la zona del SAUCE, pero sí una señal de alerta de que el virus está en la zona. También dijeron que próximamente va a llegar personal de saneamiento de la provincia para realizar una limpieza en todo el perímetro de esa zona. Lo que se recomienda es a 30 metros a la redonda. ¿Qué encontraron a 30 metros a la redonda? Muchísimos pastizales altos y mucho acopio de basura, de restos de basura, de gente que deja cosas tiradas, lavarropas, basura de la que se le ocurra, todo eso estaba a 30 metros a la redonda, que son lugares que generan que el ratón se acerque a la zona urbana. La hipótesis que manejan es que producto de los incendios que hubo en el sector, en la zona de Marisol, en todo el Montehermoso del Este, el ratón haya escapado en busca de alimento y cobijo y se haya acercado a la zona urbana. Y todo ese lugar de pastizales altos y de basura es un lugar propicio para que el ratón pueda vivir. Va a haber personal de saneamiento provincial a acercarse a esa zona para realizar una limpieza y exhortan a la gente a que sean prolijos, sean limpios, mantengan sus lugares donde están viviendo con limpieza, pero también al Estado que se encargue de la limpieza general, por lo menos de pastizales. Esto decían bien temprano desde Región Sanitaria. Se trabajó el día lunes en el SAUCE con un equipo de zoonosis rurales, técnicos que vinieron con toda la vestimenta y máscaras y filtros de bioseguridad para poder ingresar al domicilio. Se inspeccionaron tres viviendas, la vivienda de Roxana, la señora que falleció por Janta, una vivienda que estaba atrás de su casa que alquilaban en temporada, la cual había sido desalojada el día viernes, previo al vallado que se hizo en la zona, hasta que llegara este equipo de trabajo, y una casa vecina a la de la persona fallecida que el vecino no facilitó la llave y la entrada porque quería que revisemos su domicilio. Así que fueron tres viviendas. La del vecino a Roxana dio negativo, era una vivienda totalmente hermética y limpia. La vivienda que alquilaba Roxana también dio negativo. Y la vivienda de Roxana, la persona fallecida dio negativo en su interior, o sea, lo que es dormitorio, cocina, baño y comedor diario, pero al lado de su, digamos, al lado, tiene una dependencia que se comunica con la vivienda principal de ella, en la cual había un artefacto cocina, donde ella elaboraba alimentos los cuales vendía, específicamente churros, y ahí se evidenció materia fecal compatible con micro roedor. ¿Qué quiere decir? Y eso quiere decir que algún roedor ha pasado por ahí. ¿Pero pueden terminar de comprobar que sea ese el origen? No. A ver, nosotros fuimos en búsqueda de indicios porque sabíamos que el roedor no lo íbamos a encontrar a plena luz del día, pero sí de indicios. Los indicios son materia fecal, orina, material roído, alguna cueva, algo que nos indicara que hubo presencia de roedores. ¿Qué tipo de roedores? No sabemos porque no hemos utilizado tramperas a la noche para saber qué tipo de roedor tuvimos. El colilargo es un micro roedor. El colilargo es un micro roedor. Y se analizó todo el peridomicilio, y el peridomicilio son terrenos baldíos, con pastizales altos, y donde la gente arroja todo lo que no le sirve. Desde la ropa es en desuso, telas, plásticos, residuos orgánicos, cartones, maderas, chapas, están las fotografías del lugar. Marcelo, para ampliar, ¿cuál es el estado de salud del hijo de 5 años de esta mujer que falleció? Y tanto de la expareja. Ambos ya se encuentran en Mendoza. Hubo una comunicación desde Región Sanitaria con el Ministerio de Salud de esa provincia. Se encuentran bien, bajo observación. También unos vecinos amigos, cercanos a la mujer que falleció. Rápidamente, cuando les anoticiaron de lo que había ocurrido, decidieron irse del lugar por recomendación, y también están bajo observación. No hay un tratamiento específico para este virus, así que están bajo observación. Y lo que recomiendan desde Región Sanitaria es que ante la presencia de algún síntoma, este virus se manifiesta con síntomas similares a la fiebre, no hay que automedicarse y rápidamente hacer la consulta al centro médico más cercano. El director de Zoonosis esta mañana en la conferencia de prensa también agregaba que en las próximas horas va a haber una reunión. Han convocado todos los secretarios de salud de la región para tratar este tema del antivirus y sobre todo hacer hincapié en la limpieza. La idea no es generar una psicosis, pero sí una alerta. Esto decía. Nosotros consideramos que este no es un problema de monte. Nos equivocamos y decimos que este es un problema exclusivamente de Montehermoso. Le tocó a Montehermoso, pero este es un problema de Montehermoso, de Rosales, de Bahía, que tiene zonas urbanizados hacia los espacios abiertos y salido del macro centro en forma masiva. También esas zonas pueden representar algún tipo de hipótesis de necesidad de trabajar en ese tema. Nos vamos a reunir con todos los secretarios diciéndoles, señores, imposible negar la realidad de que hemos tenido un caso de cantavirus en una localidad de la región. La región es grande, en muchas superficies, pero de la misma manera que hicimos en un momento con el Dengue de tratar de trabajar en saneamiento con ese tema, hagámoslo con esta cuestión.